Este 20 de mayo es el Día Mundial de las Avejas, conmemorándose para que tomemos conciencia de su importancia para la supervivencia de los ecosistemas, ya que son parte esencial de la producción y reproducción de muchos cultivos y de plantas silvestres. Casi el 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse. Las abejas comen polen. Es posible que evolucionaron como depredadoras de insectos, probando del polen que cubrían alguna de sus presas y gradualmente empezaron a alimentar a sus crías con ella en lugar de insectos. Donde haya un hábitat que cuente con plantas y flores, las abejas estarán allí. Por estas razones que habitan en todos los continentes, excepto en la Antártida, un insecto social que vive en enjambres como la abeja doméstica y otras especies de abejas solitarias como las que no forman colonias y permanecen, construyendo sus nidos usualmente en el suelo, cavidades de troncos o tallos huecos, todas estas sumando en total el número de 20.000 especies de abejas en todo el mundo aproximadamente. El 75% de los cultivos alimentarios en el mundo y el 35% de las tierras agrícolas mundiales dependen en cierta medida de la polinización. Los polinizadores como las abejas, mariposas, murciélagos y los colibríes no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que además son indispensables para conservar la biodiversidad.